cómo meter los datos de una matriz en la calculadora te voy a enseñar cómo introducir los datos de una matriz en la calculadora casio fx 999 s plus segunda edición la calculadora y lo primero que tenemos que hacer es darle a modem como podéis ver aquí sale un menú en el cual se ve que el número 6 es matriz que es de matriz de la y entonces quiero introducir la primera matriz la matriz entonces le damos a 1 posteriormente aquí te sale una serie de datos donde te vienen las dimensiones de la matriz si quieres una de tres por tres tres por uno dos por dos etcétera etcétera y si te viene ese icono quiere decir que más abajo hay más bien nosotros queremos por ejemplo la matriz de tres por tres que es aquí también la matriz de tres por tres que tienes que ir introduciendo poco a poco todos los datos por ejemplo le damos al 1 y le damos al igual y ya tenemos el 1 situado vamos al siguiente 1 y le damos al igual y así sucesivamente con todo bien una vez que ya hemos metido todos los datos le damos a la tecla a y si os fijáis ya vamos a operar como matriz de media te es significativo de matriz ahora yo quiero situarme en la siguiente matriz si quiero introducir todos los datos de la siguiente matriz la siguiente matriz lo que tenemos que hacer es coger darle la tecla sí y aquí viene una teclita en el número 4 que pone matrix en esa viene una serie de menús y le damos al 2 de meter datos 2 data y nos viene ya la matriz 2 la matriz b perdón que es 2 le damos al 2 y elegimos las dimensiones de la matriz b que va a ser de dos filas y tres columnas es decir de 2 x 3 que es el número 4 nos viene la matriz y introducimos los datos igual que antes 1 le damos al igual 1 le damos al igual y ahora por ejemplo quiero meter una matriz una perdón una matriz quiero poner un una fracción entonces le damos a fracción enseguida es decir menos un medio que es nuestra nuestro número menos 1 fracción 2 le damos al igual y fíjate que lo que te sale es el número en decimal número decimal seguimos por ejemplo ahora 2 tercios por 2 opción 3 y le damos y te vienen decimales bien 5 y el cero pues muy bien y luego le damos a bueno pues de esta manera te he enseñado a cómo introducir los datos de una matriz para luego poder operar con ellos que eso será en otro vídeo y hablando de vídeos tienes aquí un vídeo donde te enseño perfectamente a cómo introducir datos para calcular una integral definida lo que les enseñamos ¿no? ya no